La siguiente nota es con el patrocinio de Clínicas Odontológicas STIC Hacemos de la odontología todo un arte estético El primer encuentro de tolimenses en el mundo se realizó el pasado 22, 23 y 24 de noviembre en Atlanta, Georgia y Zero X3 estuvo presente Una idea que surgió de Helmut Levy, glorioso deportista de nuestra región y que se hacía realidad convocando a tolimenses, una tarea nada fácil La idea es integrar a los tolimenses y aportarle a Colombia como un punto de encuentro donde el Tolima le aporta al mundo el mundo le aporta al Tolima en esta aldea global, en este mundo globalizado El encuentro de tolimenses en el mundo contó con la participación de varias personalidades que hicieron presencia durante estos tres días aportando así ideas para el desarrollo de nuestra región y de nuestro país ya que a partir de este momento el encuentro tendrá un nuevo nombre Es el momento de lanzar un proyecto valioso Cerramos un capítulo titulado Tolimenses en el Mundo y abrimos un nuevo capítulo titulado Colombianos en el Mundo En un año este encuentro se llamará Segundo Encuentro de Colombianos en el Mundo aquí en la ciudad de Atlanta Mil gracias a ustedes por creer en el Tolima Mil gracias por viajar aquí a la capital del Durazno Compartir y al mismo tiempo entregarnos lo mejor en el tema periodístico para que ustedes allí en casa conozcan lo que Tolimenses en el mundo puede realizar Es decir, aquellos hijos de la tierra quienes habitan otras latitudes y encuentran un punto de encuentro Muchas gracias Actividades como estas son las que hacen que de grandes hombres se generen grandes ideas para el desarrollo general de nuestro país Unidos somos más Por eso Cero X3 se unió y ahora hace parte de Colombianos en el Mundo ¡Colombianos en el Mundo somos Cero X3! ¡Colombianos en el Mundo somos Cero X3! ¡Colombianos en el Mundo somos Cero X3! ¡Colombianos en el Mundo我们 en el Mundo somos Cero X4! ¡Calombianos en el Mundo somos Cero X3! ¡Colombianos en el Mundo somos Cero X3! Gracias por ver el video.